Claudio Ochoa, un joven que a su corta edad se sumó a la lucha insurreccional en los diferentes movimientos sociales conformados en el barrio San Luis, en el Distrito 4, tras dar la batalla en contra de la dictadura somocista, alcanzó a abonar a la liberación de nuestro país. Sin embargo, al igual que miles de sus compañeros, cayó en combate alzando la bandera rojinegra sandinista y la azul y blanco. Frente a la que fue su casa de habitación, la militancia sandinista reveló una placa conmemorativa en la que se plasma parte de su historia, la que hoy es transmitida a las nuevas generaciones, para que al igual que Claudio también amen a la Nicaragua bendita y libre, la cual defendió.